Tu alma destrozada por actitud externa La dignidad del ganarla o perderla He notado la energía del origen en mis yemas He vuelto con mi ángel mi paz interna He reclamado todas mis esperanzas He llegado hasta el fin con lucha sin matanza La pérdida de mis sombras y he dejado atrás mi cuerpo El tiempo, los prejuicios y sus normas Pensando en que despiertes una y otra vez Me comí su fruto del Edén Seré el causante de su renacer Me miro al espejo viéndome crecer Y él será todo mi saber Todo mi saber El fin no está en la muerte El fin no está en la muerte El fin no está en la muerte Protegido por mi coraza helada Que protege la persona de mi alma Estoy repitiendo siempre el mismo mantra Todos hemos visto lo que hay tras la guadaña Pero nadie lo recuerda Todos lo hemos visto Nadie lo recuerda Búscame a mí Estoy en el fin Soy mi propio mil No lo conseguí Pero soy feliz Yo te juro que soy feliz Yo te juro que soy feliz Búscame a mí Estoy en el fin Soy mi propio mil No lo conseguí Pero soy feliz Yo te juro que soy feliz Búscame a mí Estoy en el fin Soy mi propio mil No lo conseguí No lo conseguí No lo conseguí Pero soy feliz ¡Suscríbete!